¿Vale? ¿Lo ves? Fijaos Vale, pues vamos allá, chavales Cambio para Solis A ver, realmente Yo ni sé todavía el cambio que le han hecho ¿Vale? Lo primero que podemos ver Es un cambio absoluto De la habilidad. Abajo a la derecha vemos que De primeras, el personaje no tiene La habilidad cargada, ¿vale? Se tiene que recargar y se recarga Mucho más lento, ¿vale? Y otra cosa Lo que... lo que veis arriba Del cooldown de la habilidad Es una cosa que han cambiado Por lo que antes hacía De detectar... ¿Vosotros sabíais Antes cuando Solis, tú tenías Un aparato electrónico para detectar, ¿no? Pulsabas la F o La tecla de la habilidad Y la detectabas, ¿vale? Y en este caso Pues la veía todo tu equipo Bueno, pues ahora Eso lo puedes hacer, pero Eh... O sea, sobre aceleración Vamos, vamos, vamos a verlo ahora A ver, yo quiero ver si hay algún dron por ahí Es que ni yo sé cómo funciona esto Esta puta, ¿no hay ningún dron por aquí? Vienen por aquí No hay ni un putísimo dron A ver el... Joder, y escucha Se... Se cambia muchísimo O sea... Es... Se va súper rápido La... La van a entrar ya Bueno Joder, si estamos ya 4x1 Esto es sobre aceleración ¿Qué coño es? Ah, detecta... A lo mejor todo un área, ¿no? Joder, coño Tranquilo Mío Sigo, a lo mejor detecta... Detecta todo lo que tengas Ah, mira, estamos en el dron No, pues no, detecta nada Es increíble Maravilloso Es raro, ¿eh? Han cambiado completamente la habilidad A ver, yo os cuento lo que tengo... Lo que tengo apuntado ¿Vale? O sea... Ah, mira, con esto Gris he jugado yo antes A ver... Solis Esto, por cierto Lo he cogido del Discord de Caramelo, literalmente Lo que pasa es que no lo he entendido mucho Solo detectará Delante de su visor ¿Vale? O sea, solo detectará Pues eso Lo que aparezca delante de su habilidad ¿Vale? Bien Perfecto Más cosas No te dirá que estás viendo En ese momento Increíble Claro, antes te salía Lo que era exactamente ¿Vale? Tiene tres sobreaceleradores Cuando lo uses Podrás ver todo lo que detectes Claro Supongo como una revelación que hacía antes, ¿no? Cuando sobreaceleres El enemigo sabrá que lo has detectado Ahora durará más su habilidad Y necesita menos energía Bueno, pues eso es lo que le han hecho a Solis O sea, para mí es un nerfeo bastante gordo También ¿Vale? O sea, abrimos de jugar con Dukaivi Pues ahora Pues eso Vamos a ver si Es que, tío, no puedo usarlo en la fase de preparación, tío Es una mierda, loco Es que os lo enseñaría con lo otro de sexto Mira, vamos a seguir un drone No, no, no Don't break the drone Joder, se va por la dronera, tío Don't break, don't break, bro Bro Ni puto caso, tío Los Kirin no me hacen ni puto caso Los Kirin no me hacen ni puto caso, tío Vale, tenemos un drone aquí A ver si lo puedo detectar ahora A lo mejor hasta Si no lo he estado usando, pues no Mira A ver Luchar sobre aceleración No, como no he estado usando el drone Pues a mí No me sale Es un poco raro Sí, sí Se recarga rápido No sé si es verdad Vale ¿Lo ves? Fijaos Joder, que ha entrado ya ¿Ha entrado o no ha entrado? Bueno, pues eso es la habilidad de solucion ahora Déjame tener una roma ¿Eso qué coño es? Ah, el Shedox Yo me he partado la polla Que tiene el Shedox aquí el tío Ah, coño ¿Que tenemos al Shedox aquí? Pues me pongo aquí, tú Detrás del este Pues mira Aquí vemos, claro Lo que es el defuser Pero yo ya no lo puedo spotear ¿Sabes? Pues esto 8 entonces Esto 8 entonces Se han cargado a Solis O sea Si antes Solis No sé Me he cargado al drone Me pensaba que no podía hacer eso Me pensaba que no podía Que obviamente se puede deshacer eso Pero No sabría que se desarmaba Si nada ¿Sabes? Estoy apuntando Bah, se han cargado Solis completamente entonces ¿Eh, chavales? Qué locura, tío Hostia Se la han cargado completamente, tío Qué fumada, ¿eh, chavales? Claro Y además Cuando spoteamos Con la sobre Con la sobretensión esta Con el sobrescanner este Eh Él lo sabe Que le hemos Que le hemos escaneado ¿Sabes? O sea que Uff No sé ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis, chavales? No sé, tío Es una movida, ¿eh? Es una movida, la verdad Es una movida bastante grande, tío Un nerfeo brutal Venimos de hablar De nerfeo de Dokaebi Pero, joder Esto no se queda atrás, ¿eh? Vaya tela, tío No se queda atrás para nada Te lo digo yo Como que el personaje no se Este personaje sí que no se va a usar Absolutamente nada Porque a lo mejor se usa algo Porque antes No se usaba porque se baneaba siempre Pero es que este personaje No se va a usar Si antes se usaba poco Ahora se va a usar menos todavía Es como una locura, tío Vale Pues vamos a quedarnos Aquí, puto, ¿eh, chavales? Porque se van a ir todos afuera ¿Han reforzado esto? No Doc Help me Tell me Gracias, tell me Hostia, la ha matado el cuchillo Y se la suda De momento No han dicho nada Sobre el tema del alcance Mira Mira, esa es no Hostias Sinos Amigo Me has desintegrado Claro, ahí ya le sale también Como que me ha Como que le he detectado Entonces ya había que le iba Joder Pues nos ha humillado el chino Claro, lo que pasa Nos sale Cuando le metemos La sobrecarga a esta Nos sale incluso Donde está En ese momento Pero Pero claro Si me quito Si me quito La habilidad Obviamente La dejamos de ver También ¿Sabes? Así que eso Hay que verlo Pero bueno Yo que sé Si la verdad que Ya te digo Ya te digo La matas Bueno Sabía que me estabas viendo Amigo Me estaba detectando Con el Con el este Me ha salido Eso de detectar Ha sido ella Que me ha marcado Con su habilidad What Qué buena Habéis visto O sea Cuando te espoteas Solís Así es como te sale También Muy buena Tío Son unos sinvergüenzas Eso es de ser Sinvergüenza Eso es de ser Sinvergüenza Eso es de que Eso Es que se están Ruyendo en tu cara Loco O sea Literal Se están Ruyendo de ti En tu puta cara O sea No tiene ningún Tipo de sentido Voy a pulsar Colada No Tío Pero ¿Por qué Me hacéis esto? Ah Tengo el defuso Me he estado viendo No Estaba en tu cara No 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 ¿Más? ¿Más? ¡Qué buena tío! ¡Knocked on stairs! ¡Main stairs! ¡Qué buena tío! ¡Qué buena tío! ¡Qué buena tío! ¡Muy buena! ¡Cuatro a uno! Creo que ya terminé la partida ¿no? Pues sí, 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 tío ¡Muy buena! ¡GG boys! ¡Muy buena! ¡GG! Este tío es streamer, la no creo Está jugando también al TTS ¡Muy buena tío! Pues nada, dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece el cambio de solis Dejad un like, una suscripción Y nos vemos en la próxima